Hola a todos, soy Aurora Grimm, la Simmer of Decía número 1 y bienvenidos a mi canal. Para los que no me conozcan este es un canal de Carlos Sims en donde subo retos, reviews, tutoriales, etcétera, por lo que si les interesa no duden en suscribirse y seguir con este vídeo. Por lo que bueno, en esta ocasión les traigo una review del gameplay que viene con la expansión de los Sims 4 Viva el Amor. Si están interesados en ver mi opinión con respecto al mundo, el CAS o el modo construir, comprar, ya hice vídeos al respecto, por lo que se los dejo aquí arriba. Este pack está centrado en una mecánica que afecta a la mayoría por no decir todas las partidas, por lo que decidí experimentar con esta expansión con diferentes tipos de Sims y modos de jugar. Me centré en los elementos principales que trae el pack, es decir, la habilidad de romance, las citas, el rincón de cupido, el sistema de atracción y satisfacción, la profesión y las aspiraciones. Este es un resumen, ya que no quiero que esa review sea demasiado larga para ustedes en general y no quería que todo se fuera por todos lados. Si quieren que me enfoque en algo específico, déjenlo en los comentarios y haré un vídeo completamente al respecto. También esta review está escrita en mi sitio web, por lo que si después quieren leerlo con calma, se los dejo abajo con el link. Por lo que con eso he dicho, comencemos. Primero tenemos la habilidad de romance. Este me parece que es un concepto nuevo, o al menos nunca lo había jugado en los Sims 3, por ejemplo, por lo que no tenía nada con qué compararlo. Pero me pareció bastante divertido jugar con esta habilidad. Es bastante similar a cómo carisma podría funcionar, se desarrolla socializando y realizando acciones románticas. Y me parece que tiene sentido que ciertas interacciones estén bloqueadas hasta que llegas a cierto nivel, porque en teoría tu Simba está más experimentado con respecto al romance. Me pareció una habilidad fácil de aumentar. Otra vez no es que incluya demasiadas cosas, honestamente. jugué con una Sim por más o menos una semana y llegué a un nivel 6 y casi 7 de la habilidad, por lo que no es demasiado difícil de desarrollar en general. Esta habilidad, aunque trae pocas interacciones, yo creo que merece una ya completa, por lo que si les interesa no duden en dejarlo en los comentarios y haré un vídeo entero al respecto. Ahora, las citas. Esta expansión similar a cómo fue el caso con los Sims 4 Si Quiero, introduce un nuevo evento de citas que es diferente al evento de citas que creas usando el juego base. Y honestamente creo que esta es mi mecánica favorita de toda la expansión. Puedes elegir el tipo de actividades que puedes realizar en la cita, lo cual influencia los objetivos que el juego te sugiere para completar el loro y la recompensa del loro es simplemente adorable. Y eso te da un gran nivel de personalización y sobre todo una gran variedad a la hora de tener citas. Antes de este pack usualmente no completaba el loro en los eventos porque pues no me interesaba particularmente, pero probando este pack logré conseguir el loro muchas veces sin hartarme o forzarme a completar ciertas acciones y aprecié eso un montón. La recompensa que tienes con oro también es una foto, es tu sim y su cita, lo cual es genial para decorar tu casa. Otro elemento que me gusta bastante es cómo las citas pueden ser bastante reactivas. Mientras estaba jugando tenía Sims pidiendo prolongar una cita porque le estaban disfrutando y algunos incluso me sugirieron si podíamos terminar la cita en nuestra casa, como para diseñar que querían hacer niki-niki. Es uno de los mejores aspectos del pack, está bien hecha, me funcionó perfecto y pueden adaptarlo a todos los Sims con los que jueguen, por lo que creo que eso tiene sentido con respecto al pack, que es algo muy importante para mí. Algo interesante en el pack es que recibes ciertas llamadas que te permiten explorar el juego y hay una específica relacionada con citas en donde te llaman y puedes participar en un reality tv show en donde tienes que tener 7 citas perfectas en 7 días y esto te permite explorar la mecánica y es bastante entretenido. También para las citas intenté usar los solares que vienen con el pack y los que no vienen con el pack y todos funcionaron bastante bien. Siempre y cuando elijan las actividades que son pueden completarlo perfectamente, todo funciona. Sin duda las del pack están diseñadas para ciertas actividades, pero pueden por ejemplo hacerlo en una discoteca en Windenburg y te funcionaría perfecto, lo probé bastante bien. Lo próximo sería el Rincón de Cupido. Esta es una aplicación exclusiva a partir de la edad de joven adulto, pero todo el resto pueden hacerlo los adolescentes, por lo que sus adolescentes sí que aumentarán su edad de romance. Y la mecánica me pareció mucho más sencilla e intuitiva. Tu sim puede crear un perfil y aunque no se permite mentir, puedes elegir la información que quieres compartir o no. Esto no solo se limita a los rasgos, por lo que al menos puedes tener una mezcla interesante. Cuando ves los perfiles de los otros sims, podrás ver abajo en cada rasgo si tu sim se siente atraído o no por cierto rasgo o situación, por lo que eso en serio te da mucha personalización y te permite hacer bien los emparejamientos o mal, depende de lo que quieran para su historia. Al encontrar una pareja, te van a dar una lista que puedes volver a generar cada cierto tiempo en el juego. Si alguno lo sim se interesa, guarda su perfil y después puedes pedirle una cita. No estoy segura si un tauni te puede pedir una cita desde la aplicación, al menos yo no lo vi mientras estaba probando este pack de momento, pero aún no he encontrado nada de información que contradiga esto, por lo que no confirmo nada con respecto a eso. Una opción interesante es que cada cierto tiempo en su lista de posibles pretendientes tendrán un sim de la galería que honestamente fueron mis favoritos porque el resto son taunis bastante feos en general, que es un problema que esta aplicación genera muchos taunis y son terribles para todo. De momento no he visto que una cita desde la aplicación te rechace que organizes una cita, aunque sí me ha pasado con sims por fuera de la aplicación, por lo que no estoy segura si es algo con respecto a la aplicación que hace que los sims no te puedan rechazar, pero es algo interesante tener en cuenta. En la aplicación de citas también puedes generar unas citas ciegas, es la misma mecánica que con una cita normal, solo que no puedes dirigir a tu pareja, pero no noten ninguna otra diferencia demasiado grande. Algo interesante es que en el juego a veces te va a aparecer otra llamada especial en donde un especie de simfreaky te pregunta si quieres quedar y puedes ir a un motel con ellos. Si los rechazas, la aplicación de Cupido estará suspendida por un par de horas, creo, por lo que me pareció algo gracioso de mencionar. En general, creo que Rincón de Cupido es una gran adición al gameplay. Me divertí usándolo y es muy conveniente si quieres escanear el mundo en busca del amor. Es fácil usar y mucho mejor diseño que Conejito Social, en donde es fácil perderse entre tantos mensajes. Ahora, el sistema de atracción y de satisfacción. Creo que ya lo había comentado en Twitter, pero no comprendía demasiado bien la diferencia entre el sistema de gustos y tierrias y el de atracción en el juego. Efectivamente, son dos mecánicas separadas, pero funcionan de manera bastante similar. Desde el CAS, eliges lo que le atrae o no a un sim y eso va a afectar su atracción hacia otros sims. Algo que me gustó mucho es que en el CAS, cuando seleccionas algo, te explican lo que se considera ese tipo de sim, por lo que puedes adaptarlo muy fácil para que a un sim le atraiga otro sim, por lo que es muy conveniente si quieren controlar mucho una historia, pero puedes hacerlo aleatorio si no quieren hacer ese tipo de cosas. La única diferencia que vi entre gustos y tierrias y el sistema de compatibilidad y el sistema de atracción es el hecho que cuando conoces un sim, ya sabes si va a ser compatible o no, y eso no cambia a menos que tu sim reciba nuevos gustos o tierrias. En cambio, la atracción aquí puede cambiar, porque básicamente cuando tu sim conoce un sim, siente un primer nivel de atracción basado en ese aspecto físico, ¿verdad? Por ejemplo, el color de cabello, que es lo más importante del sistema de atracciones que tenemos aquí, ¿no? Pero, después, conforme vayas conociendo al sim, puedes conocer rasgos y habilidades y ese tipo de cosas que van a hacer con sim cierta más o menos atracción, por lo que es algo que evoluciona. Lo que sí no me gusta del sistema de atracción es el hecho que no evoluciona como el sistema de gustos y tierrias. Cuando juegas en el juego, tu sim desarrolla gustos y tierrias que tú no les das. De momento, por lo que he visto, no me ha salido ni una sola notificación para cambiar algo de atracción, por lo que incluso si tu sim estás por mucho tiempo con una pareja, no va a cambiar su sistema de atracción en el absoluto, lo cual no me gustó porque creo que la atracción puede evolucionar conforme pasa el tiempo. Ahora, lo que sí no me gusta en el absoluto es el sistema de satisfacción. En papel me gustaba bastante y al principio estaba perfecto para mí, pero me di cuenta de un gran problema y ese es el progreso. No estoy segura si es un bug, pero me pasó varias veces por lo que lo quería mencionar. Ahora, aumentar para tener gran satisfacción es muy sencillo, pero bueno, los sims nunca han sido el juego más difícil en cuanto a relaciones, al menos eso es lo que yo he sentido. Pero mi problema es la frecuencia en la que disminuye comparado a las interacciones, porque claramente un despedida que se llama de satisfacción disminuyera, si hacías algo que al sim no le gustara, o si lo ignorabas como por dos días seguidos, pues obvio iba a fluctuar, me lo esperaba. Pero es que tenía a dos sims en una relación, interactaban todos los días y no tenían ningún problema en particular, de hecho no tenían nada que les gustara o no en cuanto a afecto o romance. Una se sentía atraída y la otra se sentía neutral y su dinámica era entrañable, por lo que ningún problema, como dije. Pero después de menos de dos horas sims, su compatibilidad no paraba de bajar. Si quería mantenerla alta, tenía que hacer que interactuaran todo el día, incluso así bajaba de noche. Esas bajas me parecían terribles, porque también disminuía la barrita de romance. E intenté ver otras partidas a ver si era un problema de estas sims, porque solamente una se sentía atraída o no. Y no, me pasó con otra familia, en donde básicamente tenía que irme con la adolescente al instituto, por lo que pues de vez en cuando no jugaba con los padres, porque jugaba con el instituto activo. Y cuando regresaba, después de como dos días, los dos al sentirse muy atraídos, estaban muy insatisfechos por su relación, cuando seguían interactuando normal, por lo que eso me pareció un gran problema, porque cuando juegas una partida, no solamente juegas con la pareja, o al menos ese no es mi caso, juego con toda la familia. Por lo que el hecho que para mantener una gran satisfacción, tenga que jugar como las 24 horas con la pareja, me molesta bastante. Otra cosa que me pasó es que según el tutorial, la satisfacción es algo independiente, y no sé si es mi manera de jugar, pero mis dos sims siempre tenían la misma satisfacción, y no encontré una manera específica de hacer que tuvieran una diferente entre ellas. O bueno, si hay una manera que es que tu sim, a propósito, le haga, le dé algo que no le gusta a tu sim, y eso hará que sea diferente a veces, pero digamos que es una manera muy específica, pero el resto siempre estarán igual, por lo que no me parece que debieran haber presionado, que podía ser diferente, cuando en el 90% de los casos siempre será igual. Ahora, para la profesión. No tengo mucho que decir al respecto. La nueva carrera, al igual que todos los elementos del pack, está centrada en el romance, pero personalmente no noten nada demasiado novedoso con respecto a esa carrera, funciona igual que todas las carreras que tenemos en el juego. Tienes tareas que realizar antes de ir al trabajo, como cualquier otro trabajo. Por ejemplo, puedes escribir un artículo acerca del romance, por lo que incluso si la habilidad cambia, porque obviamente tienes que desarrollar el romance para esa carrera, diría que esa carrera se asemeja bastante a dinámicas como, por ejemplo, la carrera de derecho, que puedes tener con los mismos cuatro días de la universidad. Mientras vas al trabajo, tienes notificaciones relacionadas con darles consejos a las parejas, lo cual, como cualquier notificación, puede aumentar o disminuir tu nivel en el trabajo. Al final de la carrera, ganarás un rasgo de recompensa, que hace que tu sim se sienta feliz alrededor de las parejas felices, pero no encuentres nada más que llamar la atención al respecto, aparte, pues obviamente los objetos que puedes desbloquear conforme avanzas. Si quieren que entren más al respecto, con respecto a esa carrera, y los niveles, y las tareas que puedes realizar, también puedo hacer un video al respecto, solamente déjenlo en los comentarios y yo me encargaré de sacarlo. Las aspiraciones, esto sí es muy corto, el pack trae dos aspiraciones que te permiten explorar lo que trae el pack de manera bastante completa. No tenemos una enfocada en la nueva profesión, es más bien con respecto a las parejas, pero sí que están relacionadas con el sistema de romance, obviamente, y las diferentes interacciones que tiene el pack. Me yertí completándolas, pero son bastante básicas. Jugué con una sim por unos 10 días, y ella era adolescente además, por lo que no tenía todo el día, y ya había completado una entera y casi la otra, por lo que no son esas aspiraciones que te ayudan a definir un gameplay entero. Son cortas de hacer, pero son entretenidas, y si quieren explorar el pack, pueden ser una buena guía. Mi conclusión final. No estoy segura que este pack traiga todo lo que se esperaba de una expansión. Se centra tanto en esta mecánica tan específica, en donde sí me gustaron mucho de los elementos, y el pack funciona, puedes jugarlo sin ningún problema. Pero, no sé, siento que algo falta. ¿Cómo cambian las citas? En serio, es uno de los puntos más importantes para mí. Ya que antes de esta expansión, solo revisaba citas para cumplir aspiraciones, no porque quisiera hacerlas por mi cuenta. Y solamente hacía que mis sim se interactuaran y eso, pero no eran citas así dicho. Pero ese tipo de mecánicas se van a volver repetitivas después de un par de meses como máximo, incluso si sabes que las vas a usar. No creo que esta sea una expansión que se recomiendan o no, porque honestamente, si están satisfechos con las mecánicas románticas que vienen con el juego base, este pack no es necesario en lo absoluto, ningún aspecto de este pack es siquiera necesario, pero si quieren algo más con sus relaciones, este pack puede ser una opción. Bueno, yo personalmente puedo vivir sin este pack, no lo necesitaba particularmente, lo compré para hacer las reviews del canal, para serles honestas, pero ahora lo tengo y se puede usar sin bugs, lo cual es muy importante. Y no es que no tengas posibilidad para explorarlo, y puedes crear varias historias diferentes, yo solamente es que jugué mucho para poder sacar esta review de manera completa en un tiempo adecuado, por así decirlo. Pero esta es mi conclusión general después de probarlo. Aún voy a seguir jugando con este pack, obviamente, a lo mejor voy a descubrir más cosas, más mecánicas, pero bueno, esa es mi opinión inicial, y mediana digamos, porque he jugado bastantes horas con este pack. Pero bueno, no duden en dejar las suyas en los comentarios, espero que este video les haya gustado, si es así, no olviden suscribirse y comentar otra vez. Y nos vemos para la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.